No sé cómo pude creer que te quedarías conmigo Fuimos de cero a cien y después de cien a cero ¿Por qué elegiste el dinero? Ahora ando fly hacia los USA Así que no quiero hacerle replay Los diamantes y el money Son lo único que tú quieres Yo solo fui tu juguete Por eso ahora ando fly hacia los USA Así que no quiero hacerle replay Que todo lo arruinaste Y ya no quiero verte Así que no me ruegues Tomas en el gato que alguna vez te amé Pero solo jugaste con my hair Y si vuelves es solo porque ella se aburre Y ese güey lo siento te falló el game Algo tan bobo y el estúpido me enganchó a tu voz Ella solo se luce De verdad que ella se luce Y en otras palabras tú me usaste Postal Que emplazó con ella aunque ella no emplazó conmigo Me da como de mil vueltas Me esperas pasajera No me hables donde quedas No quieras a la mía Ahora ando fly hacia los USA Así que no quieras darle replay Los diamantes y el money Son lo único que tú quieres Yo solo fui tu juguete Por eso ahora ando fly hacia los USA Así que no quieras darle replay Que todo lo arruinaste Y ya no quiero verte Así que no me ruegues Please ya no me busques Ya no me ruegues No sabes como me duele el volver a verte No intentes reparar algo que simplemente no se puede Digi, Blazer y Cash Lock Burrox produciendo Ya lo saben México, Argentina This is it